La historia de un héroe de cuatro patas que estuvo en riesgo, por suerte tuvo un final feliz. Gásper, el perro rescatista de los bomberos de Bogotá que estaba perdido en los cerros orientales, apareció en las últimas horas. Gásper fue encontrado, según sus guías, desorientado y un poco asustado. Duró dos días extraviado en los cerros orientales. Vamos a la casa. Una alegría muy grande, hasta lágrimas salió por verlo y pues la reacción de él también fue al vernos a mí y a los compañeros. Entonces se puso muy alegre, uno nota cuando mueve su cola y el chillido que hacen característicos de los perritos cuando están felices. Es el perro más joven de un grupo de 10 pastores belga que conforman el cuerpo de rescatistas. Expertos dicen que su instinto le jugó una mala pasada. Para rescate de personas que se encuentran perdidas en los cerros orientales. Con una llamada de auxilio como esta, comenzó la travesía de Gásper en la que estuvo más de 48 horas desaparecido. Hacen la operación a la una de la mañana, a una y cuarenta y cinco, logran rescatar a las personas, las aseguran. Y según nos describen nuestros operadores caninos, el perro simplemente intenta hacer sus necesidades. Normalmente lo hacen, tenía como sed, se deja llevar por su instinto de búsqueda de agua y ahí se desorienta. Sobrevivió al parecer gracias al agua de pequeñas corrientes que brotan de los cerros. Tendrá que estar por lo menos 10 días en recuperación antes de acudir a una nueva tarea. Durante un año ha participado en 10 llamados de rescate. Una pequeña laceración en su oído derecho, rasguños en los pulpejos, tanto de miembros posteriores como anteriores. Una deshidratación casi del 3 al 4 por ciento. Gásper es considerado por muchos un héroe y un ser noble que siempre está dispuesto a seguir arriesgando su vida por salvar la de alguien más.